La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Gobierno, hace un llamado a los partidos políticos para que retiren su publicidad electoral y de esta manera den cumplimiento al decreto interpuesto por el Gobierno Departamental. Una petición en cumplimiento del acto administrativo que reglamenta y regula la publicidad electoral, incluso desde las elecciones del 11 de marzo. Hoy avanzan procesos administrativos de carácter sancionatorio desde la inspección de policía municipal en contra de los dirigentes políticos que del Congreso de la República anunciaron, promocionaron y publicitaron su aspiración, primero sin autorización en algunos casos de la oficina de planeación. Y segundo, si bien es cierto que teniendo autorización ubicaron la publicidad en sitios no permitidos. Nosotros hacemos todo el proceso de carácter administrativo, se recopilan las pruebas, incluso se envía al Comité de Garantías Electorales y al Tribunal de Vigilancia Electoral que fue constituido este año en el Valle del Cauca y nosotros hacemos la parte sancionatoria. Hoy seguramente esos procesos avanzan no solamente para sancionar a los dirigentes que promocionaron su aspiración, sino a los dirigentes locales que se responsabilizaron en hacer la solicitud. De acuerdo con el artículo administrativo, los partidos y movimientos políticos con personería jurídica deben retirar su publicidad en un tiempo de 48 horas. Del mismo modo ocurre con el tema de la primera y segunda vuelta presidencial. En esta segunda vuelta incluso el término ya se venció, en este momento ya está vencido como tal el término que establecía las 48 horas siguientes a la culminación de la contienda electoral para que los partidos políticos hicieran el desmonte de la publicidad. Lo que estamos anunciando es por lo menos durante esta semana que hay iniciativa en este caso ya de dos campañas políticas, si todavía tienen publicidad que se nota todavía en las calles de la ciudad pues hagan el desmonte porque de lo contrario lo hace la administración municipal y eso lógicamente genera un desgaste, no solamente en recursos humanos sino en recursos también logísticos y por supuesto donde se establezca la evidencia se le corre traslado también a la inspección de policía para que haga lo de su competencia. Los partidos políticos deben retirar esta semana la publicidad en todo el municipio o de lo contrario la dependencia procederá con el desmonte de la misma realizando remisión a inspección de policía por incumplimiento. Aquí lo importante también es un tema de cultura ciudadana que finalmente los dirigentes, los líderes locales entiendan que es un tema de embellecimiento de la ciudad, de protección de la ciudad, porque si bien es cierto los candidatos incluso en esta época es mucho más difícil porque son de la capital de la república, no conocen lo que pasa en nuestro territorio, es responsabilidad de la dirigencia local que asuman esa obligación de como montaron la publicidad pues lo hagan en un tiempo establecido y registramos de lo contrario, continúan los mismos procesos de la misma envergadura como se hicieron para las elecciones parlamentarias.